Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Y así mero mi huracán Yo que pensé Que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tú mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al caer el sol Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Pues solo sufro pa arrancarme esta pasión Que alimentarías las cosas que me disparus ¿Hay un malo veterano? Minutaturas las cosas que me dicen Estas son las cosas que me zajvertedES